¿Qué pasa con Anabel Cevarría? Yo antes sentía como que recibía malas vibras de mi mamá y mi papá y de toda la gente y estaba yo muy mala y físicamente me sentía muy acabada y muy enferma y el día después de que me operó usted doctor, la caspa se me ha desaparecido y a mí tenía caspa y las vibras ya las sentía muy aminoradas. Se me bajó mucho ese sentimiento de que sentía como que me pasaban malas vibras a mi hija y poco a poco se me fue bajando y quitando y quitando y hasta que ya tengo como cinco meses que ya no siento nada, nada malo, nada feo. Ya me siento normal y sana y ¿qué más puedo decir? Pues ya me siento muy bien. ¿Y se siente útil y activa? Sí, ya puedo trabajar. ¿Puede trabajar? Trabajo y cuido a mi hija y salgo a hacer las cosas normales de la vida. Muy bien, cuénteme, ¿cuántos años tenía usted con este proceso esquizofrénico? Como cinco años. ¿Cinco años de enfermedad? Sí. ¿Qué médico la trataba en Estados Unidos a usted? Mi doctora Arbendi. ¿Arbendi? ¿Y la doctora Cancino? ¿Había? ¿Hubo una doctora de apellido Cancino también o no? No. No. Entonces la doctora, ¿cómo se llamaba? Doctora Arbendi. Arbendi, ya. ¿Tuvo dificultades para que ella le cambie los remedios? Sí. Sí. Hubieron problemas, ¿no? Sí, hubieron problemas. Ella decía que las medicinas que me prescribió usted no podían ir juntas, por último sí me las dio. Ya, por último se las prescribió. Muy bien. Entonces, para usted, no solamente desaparecieron esas ideas, sino también que se le quitó la angustia, ¿no? Sí. Usted vivía angustiada. Sí. ¿A usted le parecía...? Muy nerviosa. Estaba muy nerviosa, muy, como que algo malo iba a pasar y ya me siento calmada, con paz. ¿Y ahora está convencida de que todo era nada más que un proceso práctico? Entonces, la señora Exa, aquí estamos con la mamá. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo está? ¿Y qué le parece, pues, su hija? Un concepto sencillo para nosotros. Pues, pues, yo estoy maravillada, doctor, y le doy gracias a Dios por haberlo puesto a usted en nuestro camino, porque gracias a la operación que usted le hizo, este, pues, mi hija está muy mejorada. Ella miraba muchas cosas muy feas, monstruosas, que nosotros se nos hacía imposible que mi hija se fuera a curar. Entonces, fue una maravilla su operación, gracias a usted. Este, a mi padre Dios también, principalmente a él. Que mi hija ha sido una mujer normal ya. Este, atiende a su hija, atiende su trabajo. Este... Ha mejorado... Vive una vida, vive una vida normal. Una vida normal. Una vida normal, porque es una maravilla esa operación. Y dígame, ¿qué beneficio obtuvo, pues, del tratamiento de los psiquiatras norteamericanos? Ninguno. ¿Cuál era el... ninguno? Ninguno, porque, este, inclusive mi esposo, para poderle dar la medicina como usted se la daba, este, tuvo que pelear mi esposo bastante con la doctora. Se pusieron altos por tú. Al último, la doctora le dijo que, pues, él era el médico. Que le diera lo que... que le iba a dar lo que él quisiera. Pero, en realidad, no se trata de eso, sino que se trata de que si es un médico, una médico, tiene que apoyar a su... A su compañero, ¿verdad? Porque, pues, usted es como un compañero de él, porque son médicos, son colegas, son... Y tienen que apoyarse uno al otro y si ven que esa paciente está saliendo adelante, pues, para adelante, ¿verdad? Y estar de acuerdo para poder sacar adelante esa paciente, porque como estaba mi hija, era una monstruosidad. A ver, cuénteme de las monstruosidades. A ver, cuénteme. Porque ella nos temía un horror, un pánico horrible. Era un pánico horrible que ella tenía. No nos podíamos acercar a ella, especialmente a su padre, que llegábamos a los hospitales de emergencia y siempre ella decía, No, mi papá no. Yo no quiero estar con mi papá porque, no, no, tengo miedo. Y, pues, allá llegaron a pensar los médicos en las salas de emergencia, en los hospitales psiquiátricos. Pensaban, este, que ya... que mi esposo lo había abusado, que mi esposo le había hecho algo malo. Y, pues, yo... porque si yo le tapaba a mi esposo, en realidad, pues, yo nunca... Mi esposo es una persona muy respetuosa, que él nunca sería capaz de hacerle algo malo a mis hijas. Claro. Entonces, este... pues, era una cosa muy horrible, inclusive cuando tuvo a su bebé, porque cuando ella se empeoró, estaba embarazada y, este... Ella pensaba que le hacía más malo a... inclusive hasta a su hija la... la quería regalar antes de tenerla. Así es. Y yo peleaba mucho con ella y, pues, no, no, era justo. Entonces, este... para mí esto es un milagro. Esto es un milagro de ver a mi hija mucho mejor. Y le doy gracias a Dios, como lo dije anteriormente, este... que mi hija está sana. Así es. Y le doy gracias a mi padre, Dios, y a usted, doctor. Muchas gracias. Doctor, si quisiera decir unas cosas... A ver, dígamelo, por favor. Aquí está Anabel otra vez. Me siento tan acordada bien, pero... Yo sentía tantas cosas tan feas, tan reales... Sí. Tan... que yo pensé que era la realidad, que yo dije... Antes de venir a operarme aquí con usted, doctor. Yo dije, si la operación no me hace, yo ya me voy a morir. O sea, yo me miraba a mí. Está bien pálida, bien acabada, bien con caspa. Sí, sí. Y me movía rara. Ajá. O sea, a mí se me hacía imposible que iba a poder agarrar una vida normal otra vez y sentirme bien. O sea, yo... Si una persona se siente muy mal, si tiene... Si sufre esquizofrenia, crean, el doctor no cree, porque usted me ha transformado a mí. Yo ya soy una persona que se puede decir normal. Totalmente. Sí. Y no le va a volver más esto. No. No va a volver nunca más. Sí, yo creo en usted, doctor. Soy hola y muchas gracias, doctor, porque usted me amó por mi vida y muchas gracias. Son las palabras de Anabel Chavarría, de Denver, Colorado, norteamericana, de origen mexicano. Ahora nos va a mostrar un ratito esas heriditas, cómo quedaron. Bueno, muéstrenos un ratito esa cicatriz, a ver cómo quedaron. Aquí tenemos lo que ha quedado de la cicatriz de Anabel, de un lado y del otro lado. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.